En esa lucha de clase que cada vez es más visible, y ahí recordamos y subrayamos que aquí en Venezuela no se ha superado la crisis capitalista. Y naturalmente en el capitalismo el enemigo de clase también actúa. Y por eso el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora, que está activo diariamente defendiendo los derechos de la clase obrera, de los trabajadores y trabajadoras, una vez más se movilizó el jueves pasado, el jueves 22, frente al Ministerio de Trabajo para denunciar la política laboral del Ministerio, para denunciar el hecho que el Ministro de Trabajo no atiende a los reclamos de los trabajadores y trabajadoras, no recibe las delegaciones que necesitan, que tienen derecho a plantear sus protestas, sus denuncias, sus propuestas, y el Partido Comunista, juntamente con el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora, está movilizado. El jueves pasado, aunque no se pudo hablar directamente con el Ministro de Trabajo, sí fue recibido una delegación de los trabajadores en el Ministerio, y se crearon ciertas perspectivas de atender los reclamos de los trabajadores. siempre decimos, mantenemos el seguimiento y la vigilancia revolucionaria frente a esas ofertas y promesas.